Vamos al sur de Chile, yo sí te voy a invitar a ir a Chiloé. Bien, Chiloé. Vamos, chicas, con Alan Gómez. ¿Cómo estás, Alan? Al norte de Chiloé. Al norte de Chiloé. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo escuchan? ¿Bien? Oye. ¿Habla la alarma de las doce? La alarma de las doce secas. No te puedo creer, Alan. Doce en punto. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Oye, qué fuerte. Oye, ¿y eso suena? ¿Y eso de dónde proviene esa alarma, Alan? Perdón, no te escuché bien porque está temblando la alarma de las doce. Oye, ¿de dónde proviene la alarma? ¿De dónde la emiten? Bomberos. Bomberos emiten la alarma en todo Chiloé. O sea, en cada comuna siempre suena la alarma cuando son las doce del día. ¡Mira! O sea, que te quede claro que son las doce del día. No sé, te puede pasar. Está bueno, ahí podés combinar el reloj. ¡Qué buena! Exacto. ¿Cómo están, chiquillos? Un gusto saludarlos. Muy bien. Igual. Bien, Alan. Súper. ¿Y tú? ¿Qué tal? Nosotros aquí estamos en Curaco de Vélez. Al fondo tenemos ya la costanera sin las vallas que le mostramos de días atrás. De veras. Sí, correcto. Está ya abierto para la comunidad. Así que muy contentos porque la comunidad ya puede disfrutar de esta remozada. Borde costero, por supuesto, que es para cada uno de los habitantes de Curaco de Vélez y también para los turistas que visitan Chiloé. Muy bien. ¡Qué lindo, me gustó! Muy bonito, muy bonito. Ya la gente puede empezar a pasar por ahí. Exacto, chiquillos. Bueno, hoy día también se conmemora un día muy importante porque el Día Internacional contra el Cáncer de Mamas. Así es. Igual un día muy importante, pero también le tenemos una información muy importante. Es referente a cómo la región de los lagos, y eso también vincula, por supuesto, a Chiloé, ya se está comenzando a llevar la campaña por la Teletón, chiquillos. Es una causa muy importante en donde nos reunimos todos los años como chilenos. Por supuesto, aquí en Chiloé también siempre se hacen diversas actividades para poder llevar a cabo lo que es esta campaña de la Teletón, que, por supuesto, este año también se adelantó. Y, por supuesto, aquí en la región de los lagos, en la provincia de Chiloé, están muy dispuestos para colaborar respecto a esto. Y lo importante en esta ocasión es cómo la empresa CCU va a realizar nuevamente una campaña. Esta campaña que la lleva realizando ya por un par de años, en donde busca hacer una campaña de reciclaje que pueda fomentar la economía circular. Es por ello que Bilsipap les va a regalar a los niños de la Teletón y juguetes burbujeros fabricados, en este caso, por los productos PET, ya en este caso, los productos PET reciclados, el que puede volver a ser recicladamente mismo. Hay que destacar que, por supuesto, aquí en la región de los lagos existen 69 puntos de reciclaje y existen más de 600 desde Arica hasta Magallanes. La información de los puntos de reciclaje uno la puede encontrar obviamente en sus plataformas digitales y también en la aplicación Waze. No sé si ubican obviamente la aplicación Waze, esa es la del GPS. Puede mostrar dónde van a estar ubicados los puntos y cuál es la mejor ruta para llegar a ellos. Esto con fomentar el reciclaje y el medio ambiente. Esta es una colaboración directa entre el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa CCU, en este caso, en la cual se vincula con Bilsipap. Bilsipap, una campaña muy, pero muy importante que se está llevando a cabo ya. Se están instalando los puntos de reciclaje para que tengamos, por supuesto, un entorno más limpio, más sustentable, más sostenible y, por supuesto, más amigable con nuestro medio ambiente. Una información muy importante, por supuesto, en la que estuvimos también participando, por supuesto, con diferentes autoridades. En este caso llegó también el Francisco Vasallo, subgerente de la CCU de la décima región de Los Lagos. También estuvo presente en esta actividad Luz Torres, sereni de gobierno de la región de Los Lagos. Y también pudimos conversar con una madre de un paciente de la Teletón, en este caso, que explica también la importancia que tiene esta noble causa, esta linda campaña, por supuesto, que se está llevando a cabo, en donde somos un solo corazón, chiquillos. Muy bien, muy bien. Y que los adultos mayores puedan tener un mejor vivir en este caso, así que, de verdad, estamos muy contentos de poder ser partícipes de este tipo de campañas. Conversamos con ellos también, conversamos con cada uno de ellos y, por supuesto, podemos mostrar las declaraciones a continuación. Vamos a ver. Bueno, esta idea nace, nosotros lo que acá estamos buscando es con Bill Cipap, juntar a 100.000 familias que reciclen en Móvil Cipap. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos acá promover el reciclaje en los niños desde pequeños y por eso hacemos esta alianza con Teletón. Nosotros buscamos sensibilizar a la ciudadanía en torno al cuidado del medio ambiente y entender que el reciclaje es una tarea de todos nosotros. Acá nosotros hemos dispuesto más de 600 puntos de reciclaje a lo largo de Chile, es de Arica Magallanes y, de hecho, acá en la región tenemos 69 puntos de reciclaje. Y si es que nosotros logramos la meta de 100.000 familias reciclando en Móvil Cipap, Bill Cipap va a ser una importante donación adicional. Porque acá lo que a nosotros nos interesa es tener claro que el PET no tiene por qué ser un residuo, sino que podemos darle mucho uso a través del reciclaje. Entonces lo dejamos invitado acá a todas las personas del centro y a toda la ciudadanía que se sumen a esta tremenda iniciativa en beneficio de los niños de la Teletón. Me parece muy bien, bonito, interesante y hacer el llamado a los niños, a los papás a que nos ayuden, a que cooperen con esta iniciativa que se está haciendo de Bill Cipap, de reciclar, para que así poder tener más aporte para todos acá en la Teletón y también al medio ambiente también. Es muy importante, se hacen muchas cosas y la Teletón para nosotros ha sido algo, lo máximo. Se hace de todo y todo lo que se hace acá sirve y es progresivo para todos los niños en realidad. Y además agregar que este año el lema de la Teletón es Teletón es todos los días. Nosotros queremos agregar también que cuidar al planeta es todos los días y por eso estamos bastante entusiasmados de poder acudir a esta convocatoria para sumarnos al llamado que hace la institución Teletón, que hace la Seremía del Medio Ambiente y también, por supuesto, la CCU. Sabemos que esto es un esfuerzo que no solamente ha puesto el trabajo de quienes participan de estas instituciones, sino que también se han hecho gestiones importantes como también establecer dentro de la aplicación Waze de que se puedan mostrar los puntos de reciclaje en donde las familias van a poder sumarse a esta importante iniciativa. Así que desde ya poder hacer el llamado desde que el día de hoy puedan sumarse a los puntos de reciclaje, puedan estar aportando a estas causas, el doctor director de la Teletón de acá del centro nos comentaba para qué también son utilizados estos materiales que van a estar siendo reciclados. Así que nosotros valoramos esa iniciativa porque también nos aporta a la conciencia ecológica que nosotros buscamos como gobierno. Tremenda campaña, chiquillos. La verdad es que es importante que podamos llevar a cabo este tipo de iniciativas en donde la Teletón 2022, tal como comentan ustedes, también nos hace bien a todos. Es por ello que la Teletón este año, por supuesto, va a ser todos los días para cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Qué importante que se pueda llevar a cabo este tipo de campaña como la Teletón. Oye, está lindo la campaña y doblemente buena, positiva, doblemente positiva porque, bueno, primero el reciclaje, cierto, que es tan importante también para nuestro país, para el planeta en general. Y por otro lado, que si se logra esta campaña bonita, va a ser un aporte importante para Teletón. Y eso habla muy, muy, muy bien también de parte de CCU, en especial de las marcas Bills y PAP, que van a estar, que están comprometidas con Teletón. Bueno, así es que aportar, ayudar también con esta campaña de reciclaje que está muy, pero muy buena, interesante también. Y, bueno, solidaria, que es la idea. Solidaria. Oye, Alan, una pregunta como más o menos adicional a la campaña, de todas las actividades que están realizando en Curaco de Vélez. ¿Cuál es el centro de Teletón más cercano que tienen ahí que se puede acudir? Lamentablemente es Puerto Montt. Puerto Montt, ya. O sea, a Chiloé les hace falta centro. Por supuesto que sí. O sea, obviamente hay algunos centros de alcance donde uno muchas veces puede hacer algún tipo de actividad, pero el centro en sí está en la capital regional de Puerto Montt. Eso es lamentable. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque Chiloé está muy descentralizada de estos alcances. En este caso sí que hay que viajar por horas para que muchas veces los niños y niñas o los adultos también puedan ser atendidos en estos centros de rehabilitación cuando muchas veces lo necesitan. Así que se busca más adelante. Ojalá pueda haber algún centro aquí en Chiloé mismo, pero hasta el momento tienen que viajar hasta la capital regional. Perfecto. Bien, pues, oye, Alan, te agradecemos muchísimo este contacto. De verdad que, bueno, que estén ahí en Curaco de Vélez también comprometidos con la campaña, comprometidos con ayudar, comprometidos con tirar para arriba, como se dice, esta linda obra llamada Teletón. Así que muchísimas gracias por este contacto. Sobre esto que sí, Silvio, muchas gracias. Aquí en Curaco de Vélez ya poco a poco están comenzando con las actividades. Y cuando me refiero a actividades, a poder realizar actividades costumbristas, donde se reúnen artistas también, donde se hacen campañas solidarias, donde se hace la campaña del sobre, en muchos casos también actividades deportivas, actividades muy relevantes donde se recauda el dinero. Y muchas veces en estas actividades están bastante a cargo los municipios, en conjunto con las organizaciones sociales, en este caso, para que se puedan apoyar entre sí. La verdad es que es bastante hermoso. Ya obviamente vamos a estar participando de aquellas actividades también, en donde, tal como se está comentando, esta ayuda solidaria que se hace año tras año nos reúne a todos y todas las chilenas, ¿cierto? Qué bueno, Alan, qué buen mensaje también para sumarse de todas las regiones, pues esta es tarea de todos. Exacto, chiquillos. Por supuesto, como siempre, le envío un afectuoso abrazo. Estamos aquí ya en la nueva costanera, como les dije hace un momento, donde está, como ustedes pueden ver, ya habilitada para todo el público, ya no está con esas vallas feas, por así decirlo, con esas vallas verdes, que no daban ningún tipo de bonita panorámica, ¿no es cierto? Así que ahora ya estamos disfrutando placenteramente de este hermoso borde costera. Así que, como siempre, nos despedimos desde Chiloé con un afectuoso saludo y un tremendísimo abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alan, que estés muy bien. Cariño, para allá también. Muy bien, chao, chao. Un tremendo abrazo para ti también, Alan, y a disfrutar ahí del pobre costero, que sea precioso. Sí, oye, y un saludo. Mucho gusto, muchas gracias. Y un saludo gigante para toda la gente linda de Curaco, de Bérez, también en general también de Chiloé, una isla maravillosa, pues. Así que le mandamos mucho cariño a todos aquellos que nos ven, que nos pueden ver por La Señal del Mundo, o quizás también por tbr.cl.